Música Postres tradicionales de Uzama Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Uzama Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo Deliciosos postres naturales de Uzama Era el primer asalto y el guión se empezó a cumplir con los lugares comunes esperados El Partido Popular tiene 12 ministros procesados condenados por corrupción Señor Sánchez, baje del Falcon, baje del avión, aterrice Hasta el moderador tuvo que pedir que se saltara el guión para dar viveza al debate Tiene todo el derecho a saltarse el guión y además incluso viene bien Pero durante hora y media apenas hubo sobresaltos, ni en política económica ni en política social Para quien ha tenido hijos que tienen algún tipo de discapacidad, vamos a mantener ese cheque de 1200 euros al año Hasta que llegó el primer golpe de la noche Señor Casado, me gustaría que le dijese a sus candidatos y sobre todo a sus candidatas que no es no Y que cuando una mujer no dice sí, es no Y con él se materializaba el cara a cara que buscaba Casado Algunos de los ejemplos de los más de 127 iniciativas legislativas que en el Parlamento Vasco ustedes han firmado con Bildu Iglesias sorprendió con el tono más moderado, ciniéndose al texto de la Constitución Hasta que Cataluña hizo su entrada en escena con la foto de Rivera y la petición de que aclarara Si va a indultar a los que están siendo procesados por el juicio al procés Lo lleva a la frente, fíjense, el señor Sánchez da indultos, porque quiere indultos a cambio de escaños No puede haber un indulto preventivo, ni tampoco la negación preventiva del indulto Más claro agua En contra de lo esperado, Vox apenas apareció Dígale a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre de una mujer no es un taxi Y la cuestión de los pactos dejó muchas manos tendidas Nosotros aspiramos a ponernos de acuerdo con ustedes para formar un gobierno Pero me gustaría que usted aclarara de una vez a sus electores si usted está dispuesto a llevar a cabo un acuerdo con Ciudadanos Yo le pido al señor Casado que no pacte con los nacionalistas y que tienda la mano a Ciudadanos Y podemos formar un gobierno para precisamente recuperar la dignidad y hacer un gobierno constitucionalista Pero de verdad que creo que ni mis electores ni los suyos lo entenderían porque usted no es mi adversario Esta noche será el segundo debate y ante la sensación que dejó el de ayer de ensayo general Todo apunta a que hoy sí que veremos a los verdaderos candidatos Bueno pues ahí tenemos algunas de las conclusiones más destacadas de ese debate Que vieron más de 9 millones de personas Vamos a analizarlo con ayuda de cuatro de nuestros fieles colaboradores Fermín Ciaurriz, Gabón, muy buenas noches Buenas noches Con nosotros también está Elma Saiz, ¿qué tal Elma? Bienvenida, buenas noches Gracias Amaya, buenas noches Marcello Díaz, ¿qué tal Marcello? Muy bien, buenas noches Buenas noches Y José Andrés Burguete, ¿qué tal José Andrés? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenido Bien hallado Bueno, ¿qué ha sido para ti desde tu punto de vista José Andrés? Lo mejor o lo peor y lo peor de este debate tan visto tan seguido y del que hoy todos estamos hablando Bueno, pues yo creo que ha sido un debate al uso, ¿no? Un debate en el que ha habido un cierto inconsertamiento de las reflexiones En los que ha habido unos análisis bastante previsibles En los que todo el mundo ha jugado a no perder En el que todo el mundo, los cuatro candidatos han jugado a no salirse del guión En el que no ha habido errores, en el que no ha habido grandes propuestas En el que los temas de la política territorial, de la política fiscal, de los acuerdos electorales Pues es lo que ha marcado con carácter general el debate Y luego yo sí que creo que entre los cuatro candidatos, pues hubo candidatos que fueron a más y otros que fueron a menos Yo tengo una valoración más bien pobre del papel que jugó Pablo Iglesias Ese tono moderado y constitucionalista creo que no le pega nada Recordaba los debates de hace cuatro años donde Pablo Iglesias jugaba a ganar Y ayer me dio la sensación de que jugaba a no perder A Pedro Sánchez le vi en ese papel de presidente del gobierno en el que tienes mucho que perder y poco que ganar Por tanto fue, bueno, pues muy controlador Creo que fue también de menos a más, empezó a mi juicio bastante nervioso Y después pues fue creciendo Y yo diría que hubo dos ganadores en el debate y uno por encima de los dos Yo creo que el ganador del debate a mi juicio fue Albert Rivera Pues porque creo que estuvo en un tono incisivo, también ocurrente Inquisidor en ocasiones Y me sorprendió para bien el papel que jugó Pablo Casado Teniendo en cuenta que en las últimas semanas Pues le he visto jugando un papel muy radical Con el fin de no perder o de parar la sangría de votos hacia Vox Y ayer le vi pues en un tono más moderado y me gustó Como marco general pues esta sería la reflexión que podría hacer sobre un debate Que tengo que decir inicialmente Que no seguí desde el momento y desde el minuto uno Porque también había una cosa muy importante para mí Que era Osasuna Entonces me incorporé en la parte de la mitad hacia el final Aunque luego evidentemente Pues he seguido Porque hoy las redes te lo permiten Pues ver la parte inicial que no seguí Entonces bueno, pues vi el partido de Osasuna Osasuna ganó Y cuando ganó y acabó el partido Pues me incorporé al debate Pues con una cierta tranquilidad y sosiego Después de haber visto que Osasuna está más cerca de la primera división Buen plan de tarde-noche, ¿no? Marcello, como periodista también con esa óptica de fondo Y forma, ¿no? Que es muy importante también Sí, yo también tengo que confesar Que también alterné el fútbol con el debate Bueno, quizás lo bueno del debate es el debate en sí Que se celebra en debates Yo creo que es interesante para la ciudadanía Que se confronten las ideas Quizás lo malo es que, bueno, al ser un debate entre cuatro Con unos tiempos muy pautaos Pues bueno, no deja casi más espacio Que lanzar titulares Que lanzar titulares Y yo creo que también Todos tenemos en la cabeza El debate histórico de Nixon y Kennedy Desde entonces Pues que ha marcado una época en la política Pero yo creo que, bueno Que a veces están cumpliendo los debates televisivos También como una excusa Para luego interactuar en redes sociales Y que quizás es otro elemento Quizás que habría que analizar Más allá de lo que fue el debate en sí Luego la repercusión que ha tenido Pues en las redes sociales En Twitter o en Instagram o demás Así es, bueno, la imagen Importante también Hablas de Kennedy y de Nixon Y es verdad que se ha recordado Como la elección de, por ejemplo La estética o el ir maquillado o no O de la puesta en escena La ropa, todo eso, ¿no? La forma de mirar a la cámara Todo eso importa Y está muy estudiado Y es un poco lo que decía José Andrés También de Es el miedo a no perder, ¿no? Nixon perdió esas elecciones Dicen que por ese debate Entonces ahora existe un miedo A meter la pata A perder las posiciones que se tienen Y luego, sobre todo, yo creo que eso Que más que un debate Es una sucesión de lanzar titulares Y de frases semiocurrentes O de poses Con fotografías Con gráficos Más que nada quizás ya Destinadas hacia Twitter Y a una segunda revisión del debate Que hacia el debate Que hacia el debate en sí Elma, ¿con qué nos quedamos De este debate tan esperado? También con gran polémica previa Bueno, ¿qué sería quizá para ti Lo más relevante? Y también, bueno, realmente Todo ese voto indeciso Que hay en nuestro país ¿Sentirá una mayor seguridad ahora? Podemos decir así, grosso modo ¿Convencen más los candidatos Después de un debate de televisión? ¿Aclara posturas? Hombre, yo creo que es un derecho De la ciudadanía Yo creo que coincido con Marcello Que el hecho de que se celebrara En la televisión pública Con la implicación de todos los trabajadores Del ente público Que se celebrara el debate Yo creo que es una buena noticia Ya en sí misma Creo además Que hace falta Que demos una buena revisión A toda la legislación electoral Porque yo creo que como país Todavía nos queda Ahondar y avanzar Y normalizar mucho más Este tipo de asuntos Y que sea noticia Lo que ocurra en el debate No en los últimos días Como hemos visto Como le da solamente El hecho de que hubiera O no hubiera Se convertía prácticamente En la noticia Yo creo que al revés Yo creo que hay que darle Una importancia Como lo que tiene ¿No? Porque más además En estas elecciones Que son Yo creo que son Importantísimas Todas las elecciones Son importantes Pero yo creo que estamos En un momento Súper importante como país Y creo que toda esa cantidad De gente que todavía Tiene que tomar esa decisión Que tiene derecho A escuchar esas propuestas Pues yo creo que es fundamental Y es una buena noticia Que se celebrará el debate Yo lo vi También reconozco Que hice un poco de zapping Pero ya en el gol De Roberto Torres En ese golazo Pues ya me quedé En la uno Y ya vi el debate Hasta el final Y a mí lo que me parece Es que fue una En el caso del señor Rivera Y el señor Casado Fueron todos Contra Sánchez Todos contra Un gobierno Legítimo Y un gobierno Que ha hecho cosas Que lleva 10 meses trabajando Y a un candidato Actualmente todavía Presidente del gobierno Que tenía una actitud Absolutamente propositiva Y contando Cuáles son sus proyectos Para España Y por contra Encontrábamos Al señor Rivera Y al señor Casado Que con esta especie De Cuando repites una cosa Muchas veces Aunque sea mentira Vamos a ver Si el mensaje Acaba calando Y ese fue un poco Su modus operandi Repitiendo constantemente Y no proponiendo Sino Como digo Todos contra Sánchez Faltó debate Fermín Yo creo que en este tipo De debates Debates por llamarle Como los llaman Los candidatos Van a oírse A sí mismos Y van también A intentar convencer Aunque pretendan otra cosa O hablar A los que les acaban votando Porque a mí me da la impresión Que un debate De estas características No remueve Votos De gente indecisa Por lo menos En la proporción Que dicen que existen Y que parece que pueden tener Alguna incidencia En ellos Y digo esto Porque me da la impresión Que desde El principio Los protagonistas Se oyen No escuchan al otro Van a decir Lo que les han dicho Los asesores Y todo esta parafernal Aquí alrededor Que tienen que decir Pero no entran Realmente A hacer las cosas A ver las cosas Como pretendería Yo creo que Un ciudadano Que tiene dudas De entre unos y otros Pues planteárselas Y tratárselas De resolver Yo por eso creo Que hay cuestiones Que están mal rediseñadas Y efectivamente Podemos coincidir Que hay que cambiar El sistema De debates Y hay que cambiar También el sistema De participación Ayer se dedicó Una gran parte Muy importante Yo lo dije Alguien que me llamó Entonces Que para mí Unos de los que habían Salido ganando Eran los independentistas Separatistas Veldutarras Batasunos Que no estaban allá Pero que todos Se los echaban encima A Sánchez Concretamente Para tratar De justificar Algunos protestos Posteriores Es decir Que a mí me da la impresión Que este tipo De debates No ayudan Hay un derecho Creo que deben Hacerse Pero que no ayudan A alguien Que tiene dudas Entre un candidato Y otro Más que en raras Incuentadas ocasiones En cuestión de pactos Política territorial Pactos Que son temas Que desde luego Calientan un poco Valga la expresión A la sociedad Y precisamente Los debates Ahí faltó Quizá una respuesta Más certera Del actual presidente De Pedro Sánchez A Pablo Iglesias O al menos Pablo Iglesias Le echaba en cara Eso precisamente Después Que no había contestado A si pactará Con Ciudadanos O no ¿Lo visteis También como Un falta O esperable En cualquier caso? Yo creo que Esperable Porque yo creo Que el Partido Socialista Está jugando también A esa indefinición De poder pactar Con Ciudadanos O con Podemos Y los distintos grupos Nacionalistas Pero yo sí que creo Que quizás era una De las incógnitas Con las que se acudía A este debate Saber si existe La posibilidad De un pacto Entre Ciudadanos Y el Partido Socialista Y ayer no se clarificó Yo creo que quizás Hoy han sido Por parte de Ciudadanos A la hora de valorar El debate Más claros Que lo que Dijeron ayer Y parece ser Que ya están Pues desmarcándose O tendiendo más Hacia un acuerdo Con el PP Aunque bueno También ayer Le pegó sus tiradillas Albert Rivera A Pablo Casado Pero bueno Yo creo que todavía Persiste esa incógnita Y de momento Quizás es claro Es lo que es la campaña Y esa indefinición Les viene bien a todos ¿No? Luego a la hora de pactar Pues porque tienen Las manos libres Y habrá que ver Qué resultados Se dan finalmente Y en función de eso Pues habrá unos pactos U otros Nadie se moja Absolutamente Ni en Madrid En los debates televisivos Ni en campaña Ni en Madrid Ni en Navarra Prácticamente Hay algunas líneas Rojas claras Pero está claro También valga la reiteración Que no hay una claridad Absoluta A la hora de definir Con quién sí Y con quién no Bueno yo creo que ayer En estos tipos De En estos debates Y en este tipo de debates Hombre No se puede esperar Que haya grandes propuestas Porque al final Bueno pues ya llevamos Un mes de campaña electoral Prácticamente Y por tanto Todos los grupos parlamentarios Todos los partidos En cualquier ámbito En el que tienen oportunidad Y ocasión Pues trasladan Sus iniciativas Sus inquietudes El debate de ayer Decide algo A ese grupo importantísimo Que hay en España Y en Navarra De indecisos Pues hombre No será por las propuestas Que se plantearon ayer Bueno pues puede incidir Detalles Cómo se defiende Cómo ataca Cómo visten Cómo encaja los golpes Cómo da Y se pone al frente De una iniciativa Y luego La gran cuestión No era tanto Las propuestas electorales Sino los pactos Entonces bueno En este sentido Yo creo que hay un marco Bastante previsible Excepto Sobre qué va a hacer El Partido Socialista Porque qué va a hacer El Partido Popular Ya lo sabemos Qué va a hacer Podemos También lo sabemos Qué va a hacer Ciudadanos Por lo menos Si hace lo que dice Qué va a hacer Pues también lo sabemos Otra cosa será Que haga cosa distinta Pero está diciendo Pero está diciendo Claramente Cuál va a ser su papel Y cuál es su prioridad Entonces el Partido Socialista Tiene para bien y para mal Dos opciones Una Contemplar la posibilidad De atraerse a Ciudadanos Y la otra Mantener una fórmula De gobierno Como ha mantenido En estos diez meses Que ha estado en el gobierno E indudablemente Eso ayer no se resolvió Yo creo que eso También podría haber resuelto Ese aspecto De los indecisos Porque igual Una razón de su indecisión Es el no saber Qué va a pasar después Cuando yo vote Y por tanto Ayer el Partido Socialista Obrero Español Bueno pues dejó Esa puerta abierta Ya veremos La experiencia Que yo creo que ha tenido A lo largo de estos diez meses De gobierno Para él ha sido Muy complicada Y muy difícil Y yo creo que estaría Muy contento Si Ciudadanos estuviese de acuerdo Y dispuesto a pactar Con él un gobierno Si hay opción Desde el punto de vista numérico Y por ende Esa situación También se traslada Al marco de la comunidad Foral de Navarra Aquí qué va a hacer Navarra Suma Ya lo sabemos Qué va a hacer A la hora de depositar A la hora de depositar su voto A mí no me lo va a resolver Porque ya lo tengo claro Pero a los indecisos Y yo no estoy entre ellos Pues a ver qué va a pasar Con mi voto Podría resolverle Si se aclarasen Esas importantes incertidumbres Hubiera estado bien Que el señor Rivera Que hablaba de torra 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 Pues que hubiera dicho Ayer algo de Navarra 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 También hubiera estado bien Para ayudarte un poco A esos indecisos A ver qué va a hacer Con Navarra Hablaban más que de Cataluña Y poquito más De la política Y de Vindu Es importante también Hubiera sido clarificador José Andrés Que sí No lo discuto Pero vamos Pero ese yo creo Que es un tema A mi juicio Aún siendo importante En un debate De trascendencia nacional Pues hombre Es una cuestión importante Y los que somos navarros Y somos de la comunidad Foral de Navarra Pues aún nos afecta más Pero yo creo Que en el marco En el que nos estamos moviendo De unas elecciones generales Pues podría ser bueno ¿Qué va a pasar Cuando el Partido Socialista Tenga 120, 125, 130 escaños? ¿Con quién pacta Si hay posibilidades? ¿Con quién no va a pactar? Porque estas son unas líneas rojas Y lo mismo también Propongo y planteo En el marco De la comunidad foral de Navarra ¿Con quién está dispuesto A poder apoyar? Porque en ningún caso El Partido Socialista de Navarra Va a tener la presidencia Del gobierno ¿Con quién? ¿O a quién está dispuesto a apoyar? Y a quién no Porque estas son unas líneas rojas Yo creo que eso aclararía Esa importante bolsa de indecisos Que Navarra se cifra en 46.000 Ni más ni menos Que ese es un grupo Muy importante De parlamentarios En el Parlamento de Navarra Quizá haya personas También que aclaren posturas Y votos En el debate a tres Que tendremos aquí En Navarra Televisión A partir de las 10 de la noche Con las formaciones Que tienen presencia En el Congreso de los Diputados ¿Qué pregunta Os gustaría formular? ¿O qué os gustaría Que aclararan también Quienes optan A defender la voz de Navarra En Madrid Y que mañana Estarán aquí Precisamente en nuestra cadena Hoy hemos estado Y hemos visto A los jefes de campaña Hemos hecho el sorteo Para la organización De ese debate Como estáis viendo Ahora mismo En imágenes ¿Cuáles son las respuestas Que esperamos De socialistas De Unidas Podemos Y de Navarra Suma? Fermín Bueno pues Yo creo O parto De que Las elecciones forales En Navarra Las elecciones autonómicas Van a tener Cierta relación Pero menos Que la que Mucha gente prevé En función De los resultados actuales Que son dos elecciones Muy distintas Son dos elecciones En las que El Navarro Quiero que sabe distinguir Si se está votando Hacia Madrid Y se está votando A esos cuatro Que salen En las pantallas Que son los únicos Que salen Y que son los que tienen Todas las ventajas Y que tienen Todos los protagonismos De todos los medios De comunicación del Estado O en las elecciones Forales En las que además Van con las municipales Y donde se presentan Candidatos al ayuntamiento Al amigos del pueblo El otro Es decir que a mi parece Que la trascendencia Si se quiere sacar Cada uno Tratará de arrimar El asco a su jardina Pero yo creo que Objetivamente La trascendencia No va a ser muy importante Ahora bien Aunque la trascendencia No sea tan importante Si que habría que plantearse Desde Navarra Que los que vayan a defender O los que vayan a estar En el Congreso de los Diputados En esta próxima legislatura Tengan en cuenta Las especificidades Concretas de Navarra Y lo que está O puede acabar sufriendo Navarra Y nuestro autogobierno histórico En relación con lo que Se está planteando Las posturas Que están teniendo Ciudadanos Y de rechazo Arrastrando A un propio UPN Incluso al Partido Popular Y tal Son yo creo que Para tenerlas en cuenta Como algo que puede originar Graves perjuicios a Navarra Y el Partido Socialista También tiene que tener Presente Que bueno Si se representa A una parte De Ciudadanos Navarros Navarra tiene que aparecer En ese mapa autonómico De alguna forma Los sondeos Pero no, 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 no Yo creo que tenemos Un problema Ya nos escucha muy bien Así que vamos a resolverlo Rápidamente Es cierto que los sondeos Las últimas encuestas Que hemos podido leer Siguen manteniendo Esta presencia Navarra suma Con dos diputados Dos para el Partido Socialista Uno en Liza Que podría ser para Unidas Podemos Y la no presencia De Geroabay Y E.H. Bildu Todo parece indicar O al menos las encuestas últimas Es lo que están diciendo ¿No? Sí, la verdad que las encuestas Vamos Son lo que son Pero evidentemente La tendencia parece Que es esa A mí me decías Que pregunta Yo haría esa pregunta La pregunta Que yo creo que la ciudadanía Espera respuesta Y es ¿Qué modelo de sociedad? ¿Cuál es la Navarra Del presente y del futuro Por la que se apuesta? ¿Qué modelo de sociedad? ¿Qué proyecto de país? ¿Qué proyecto de comunidad? ¿Cuál es su posicionamiento institucional? Yo creo que son preguntas Que tienen que contestar los candidatos Porque no es lo mismo Los modelos que se defienden No son los mismos Y yo creo que eso es lo que tenemos Que tener claro los ciudadanos ¿Qué modelo de país Y de comunidad Queremos para nuestro futuro Que empieza ya? ¿Qué esperas de ese debate a tres, Marcello? Que seguiremos todos muy de cerca Sí, quizás también es interesante Yo creo que también hay otras fuerzas Que pueden estar ¿No has comentado Que H. Bildu No entran a las encuestas? Yo creo que sí Hay encuestas que le dan Entre el cero y uno Bueno, las encuestas También tienen su margen de error Y según cómo se interprete Pues puede ser Yo creo que Bueno, que haya tres fuerzas Representadas en esta ocasión En la última legislatura Hubo tres fuerzas representadas Pero hemos llegado a tener Hasta cinco en Navarra Con cinco diputados Es un caso yo creo que insólito Entonces quizás Sí que parece Un poco limitada La pluralidad de Navarra Con solo tres fuerzas Pero bueno Son las que tienen En estos momentos de representación Y me parece Una decisión lógica Por ese lado Y yo quizás La pregunta que le haría Donde más dudas Me suscita a mí Es la coalición Navarra Navarra Suma Pues hemos comentado antes Que el partido socialista Puede pactar con ciudadanos Que a nivel estatal Que eso es una de las opciones Que está en la mesa En ese caso Que van a hacer los diputados De Navarra Suma En campaña le han dado Bastante caña también A Sánchez Pero bueno Ahí se abriría otro escenario Eso que implicaciones Tendría posteriormente En Navarra No quizás yo creo Que hay muchas incógnitas Es una coalición Que hasta cierto punto Es extraña Como ha dicho Fermín También Pues bueno Hay una formación Que yo creo que Se puede calificar perfectamente De antiforalista Junto a UPN Eso yo creo que bueno Que ha provocado también Sus enfrentamientos O sus discrepancias A lo largo de las últimas semanas Y yo quizás Preguntaría Preguntaría por ahí Bueno pues nos quedamos Con esas cuestiones Preguntas que se formularán Mañana ¿No? José Andrés Y que tratarán De bueno Pues dilucidar Algo más Acerca de los diferentes Planteamientos Que sobre Navarra Tienen las fuerzas Que ahora nos representan En la Cámara En el Congreso De los Diputados Nos vamos ya El tiempo es corto Siempre en televisión Y nos quedan todavía Muchos temas por debatir Pero ya habrá tiempo Seguro que sí En la Muga Gracias a los cuatro Por acompañarnos Un placer Como siempre Y nosotros Seguimos adelante Después de este tiempo De análisis Hablándoles De otras cosas Al margen de la política Que también existen En Navarra Postres tradicionales De Uzama Es una empresa familiar Que elabora productos De la más alta calidad Cuajada Yogur Helado Queso Cuidamos los detalles Y elaboramos Los más típicos Postres de nuestra tierra Postres tradicionales De Uzama Con un sabor excelente Y máxima calidad Porque este es un pleno Muy importante En otros plenos No estamos tanta gente O sea que este Tiene que ser un pleno Muy muy importante Tan importante Como que por un día Ellos y ellas Van a ser Los representantes municipales Para muchos Es la primera vez Que entran En el ayuntamiento Uno por uno Van tomando posesión De su cargo de concejal Yo, José Juro y prometo Por mi conciencia Y honor Con cumplir Fielmente Las obligaciones Del cargo de concejal Con levantar Total A mi pueblo De Arguedas El alcalde Chiqui Es Diego Rodrigo Recibe la vara de mando De Fernando Mendoza Y se anima Con su primer discurso Por fin voy a cumplir Por fin voy a cumplir un sueño Por fin soy alcalde de Arguedas Aunque sea por un día Yo y el resto De la corporación Chiqui Estamos muy contentos Que habrá el fiel De ser los representantes De los arderanos En el día de hoy Es divertido Es divertido Porque por un día Somos nosotros Los que representamos Así Arguedas ¿Y cómo has sentido? Pues yo me siento bien Hombre Aquí hay una cantera Extraordinaria Ya has visto Lo mismo Leyendo los discursos Que haciendo La promesa Que ahora tirando el cohete Aquí voy a durar poco En este cargo Espero que un poquito más Pero bueno ¿Quién sabe no? Si de aquí en un futuro Puede salir el futuro Alcalde o alcalde Hombre Seguro Yo creo que lo que hemos hecho También de esta sesión De pleno Chiqui Es justo para eso Para que Los que se van ahora a Tudela Los que Los que acaban Aquí sexto Pues entren en el ayuntamiento Y vean que hace falta Implicarse en la vida del pueblo Después de las fotos de rigor Es el nuevo alcalde Chiqui El que lanza el chupinazo Que da comienzo oficial A estas fiestas de la juventud ¡Viva la quinta de donde es siete! ¡Viva! ¡Viva, Madre! ¡Viva! ¡Viva la quinta de donde es siete! ¡Viva! 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 Ahora, sí que sí, comienza la diversión. Este año, por séptima vez, se celebra una concentración de gigantes. Entonces vienen, en primer lugar, vienen desde Borja, Buñuel, los digo por orden alfabético, luego viene Cascante, luego Castejón, Corella, Rada, Santa Cara y de Tudela, que son los hermanos Gurría. Empezó el ayuntamiento a organizarlo, no se había constituido aún la Asociación de Gigantes de Arguedas, entonces el primer año hizo el ayuntamiento una concentración y vinieron varias comparsas y fue el inicio. Ya el segundo año nos constituimos como asociación y entonces, claro, dimos paso entre ayuntamiento y comparsa, pues organizar entre los dos el evento. Se les invita a los de quinto a que formen parte de la comparsa y está abierta a todo el mundo que quiera formar parte. Entonces, todos los años vienen los que no es obligatorio, es por decisión propia, si les apetece y quieren, entonces vienen y hacemos ensayos todos los viernes en el polideportivo, pero claro, para coordinar los bailes. Y se nota que esa cantera da sus frutos. Porque hace tiempo mi hermano también fue aquí y como veía que bailaban, me gustaba, me gustó como bailaban. ¿Lleváis mucho tiempo ensayando? No, es nuestro primer año. ¿Y te gustaría seguir de mayor también? Sí. ¿Te gustaría seguir haciendo el otro año? Sí. ¿Cuánto tiempo has estado practicando? Pues es mi primer año. ¿Pero para el día de hoy cuánto tiempo habéis enseñado? Tres meses y medio o cuatro. O sea que es difícil. No, hombre, al principio sí, pero luego ya le coges el truco. Para verlos bailar se acercan vecinos de localidades cercanas. De Madrid. ¿Y qué os está pareciendo? Ah, me encanta, es precioso. Sí, estamos de turismo, de la familia y de paso. Nosotros somos la charanga reaureao y venimos de varios pueblos de La Ribera. Fitero, Cintruénigo, Corella, Tudela. Y como somos un pueblo turístico, pues a recibir mucha gente. Porque en Arguedas en estos días aprovechando Semana Santa y Pascuas, pues es un momento de empezar también la temporada turística. Y así, al ritmo de la música y con buen tiempo, los argadanos y argadanas disfrutan de sus fiestas de la juventud. Bueno, pues bonitas fiestas también, por supuesto, y lugar que merece la pena visitar. Si tienen fiesta estos días, ¿por qué no pasar por allí, verdad? Nos vamos agradeciéndole su compañía y su atención. Nos vamos además con una frase que hemos seleccionado para esta jornada y que espero que les guste. Volveremos mañana con nuevas historias. Recuerden que además tenemos un debate a tres, un debate político interesante a partir de las 10 de la noche. Gracias por su confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!